La conductora de televisión Pari Chapo ha estado en el centro de la polémica en los últimos días después de hacer comentarios ofensivos sobre la cantante Yuridia en su programa, Ventaneando. Después de que Yuridia compartiera detalles de su experiencia negativa con el programa y con Chapoia en particular, la conductora ofreció una disculpa pública. Sin embargo, muchos cibernautas no han aceptado su disculpa y continúan criticándola en las redes sociales. Chapoia ha tratado de protegerse de los ataques restringiendo los comentarios en su cuenta de Instagram, pero en Twitter ha compartido una imagen de su versión dinosaurio que ha generado aún más críticas y burlas. Los usuarios de las redes sociales la han apodado gordofobiasauria y chismesauria, entre otros nombres ofensivos. La situación ha generado una gran discusión sobre la gordofobia en los medios de comunicación y la forma en que se trata a las mujeres en la industria del entretenimiento. A pesar de la disculpa de Chapoy, muchos creen que aún queda mucho por hacer para lograr una industria más inclusiva y respetuosa.